Adolfo se nos acabó en el 2016 que ha sido un año de mucho 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 trabajo y fíjate yo creo que una de las cosas de los logros más relevantes y de los esfuerzos más significativos del año ha sido todo lo que hemos hecho en talento e innovación empezando con con tu nombramiento con la decisión de vamos a encargar a uno de nuestros socios que se ocupe de nuestra gente de las personas del talento en la organización y de cómo somos cada vez mejores 2016 para yo creo que es un impulso un empujón en el tema de personas que yo creo que hemos notado todos en la organización para nosotros ha sido también el año de organizar bien los equipos de talento pero además ha sido un año en el que el número de promociones internas por ejemplo que se convirtió en un objetivo que yo creo que vamos a mantener también en el plan estratégico de que nuestra gente vaya creciendo dentro de la organización y teniendo mejores posiciones superó casi dobló al que habíamos tenido en 2015 o sea se ha notado un poco el ponerle ese foco y luego hemos tenido movimientos que yo creo que también son importantes para todos nosotros en el área de personas tenemos un nuevo socio luis miguel peña que en 2016 lo nombramos y que además ahora es el director general de uno de nuestros mercados más importantes pero desde el punto de vista de talento ha sido un año muy significativo en los dos lados y luego mencionabas el plan estratégico creo que otro de los grandes logros de este año ha sido completar y definir nuestro plan estratégico para los próximos tres años implicando a una parte muy importante de la organización incluso en algunos momentos a toda la organización tenemos un plan estratégico que nos marca el camino de los próximos años hemos dicho que queremos ser cliente céntricos que queremos que el cliente esté en el centro de nuestra actividad de nuestra planificación de nuestra organización de nuestro diseño de soluciones y ahí lo hemos hecho por por consenso y con la implicación y participación de todos a mí eso también me parece un uno de los logros hemos tenido 60 personas 65 trabajando en el plan estratégico de toda la compañía de todos los mercados en la parte de cliente céntricos además creo que resume también un enfoque que un área como talento de innovación tiene que tener también muy presente no sólo las áreas que están en más contacto con el cliente y desde el punto de vista de nuestro discurso metodológico casi uno de los esfuerzos de innovación importante no tiene sentido si no lo ponemos al servicio del cliente o sea si no construimos desde el cliente y esas 60 personas nos han ayudado mucho a definir en qué nos podemos usar para dar un mejor servicio para estar más cerca de nuestros clientes